que algo muy ansiado, sin duda, por parte de la población de nuestro departamento y a nivel nacional. El sorteo es importante informarlo porque a través de las redes sociales estábamos recibiendo permanentemente llamados, desde donde la gente es lógicamente ansiosa por su fuente laboral, que aunque sean 12 jornales, pero bueno, amerita que se le dé la difusión. El sorteo fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Social el día viernes. O sea, hoy nos convoca que vamos a dar a conocer quiénes fueron de alguna manera los beneficiados de ese sorteo. Pero como en esta segunda oportunidad y en la primera también, la responsabilidad fue a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los inscritos para el departamento fueron un total de 2.676. Los habilitados al día de la fecha son 2.376. O sea, el total de personas para el departamento de La Valleja son 284. O sea que vamos a tener 284 personas que calificaron a través del sorteo para nuestro departamento. De alguna manera, ahora el director les va a dar el detalle, pero hay un trabajo realmente importante en esta tarea porque es donde se tienen que respetar las cuotas, ¿verdad? O sea, tenemos cuotas para afro, para capacidades diferentes, para trans. Y bueno, todo eso es un trabajo que lo hizo Robert muy sesudo porque es algo muy delicado que lógicamente se tienen que respetar esas cuotas y bueno, había que hacerlo. En los próximos días la dirección de jurídica estará citando a aquellos beneficiarios para que pasen por acá, por la Casa Central, a realizar su contrato de trabajo. Buenos días y muchas gracias por estar presente. Y bueno, de acuerdo a la ley 18.631, no se puede exponer en ninguna página ni en ningún medio los datos personales de una persona. Y por eso aprovechamos esta instancia para mencionar las cédulas de las personas favorecidas. En este caso son los titulares de cada localidad. A modo de ejemplo, para Minas le corresponden a 204 personas. A partir del 1 de julio ingresan 102 y a partir del 16 de julio entran las siguientes 102. José Valle de Ordoñe, 16 personas. Igual modalidad, mitad ahora el primero y mitad el 16 de julio. Y los siguientes también. José Pedro Varela, 30 personas. Mariscala, 11 personas. Pilarajá, 5 personas. Soledad Matadojo, 10. Zapicán, 5. Villa Rosario, 1. Colón, 2. Algo a destacar, a diferencia del primer plan de oportunidad laboral, de acuerdo a la ley 19.952, es que en esta instancia son 4 meses, que va de julio a octubre inclusive. Pero a partir del tercer mes, ya las personas pueden adquirir otro empleo, sea de 8 jornales, y van a poder tener en cuenta, o sea, van a contar con los 12 jornales que se les proporciona acá y los 8 jornales que puedan conseguir a través de otras tareas. Bueno, como decía Lidia, se tomaron en cuenta las cuotas afrodescendientes, un 8%, discapacitado un 4% y para trans, uno. Importante destacar el trabajo que realizan las diferentes direcciones a las cuales van a ser, de alguna manera, destinadas a esta persona, porque como bien lo decía Robert, se le busca el perfil a la persona para su desarrollo en la tarea.